Para todo el equipo en la bola, seguimos gozando Se apareció por mi ventana, la cogí con mucho amor Rezaba velo en la uraña, encendido un concepto Se había mía, se había mía Todos los días cuidaba de ella, promovigándole mi amor Cuando de pronto una mañana, alejando vuelos se marchó Se había dueño, se había dueño Oye, mi favor Mi favor Cuando siempre pasa llora, cuando me acuerdes Para lo mañana, te creí buena Para la temática si me dejas con mi pena Cuando siempre pasa llora, cuando me acuerdes Para lo mañana, te creí buena Ahora te mando si me dejas con mi pena Con mi pena Para la temática si me dejas con mi pena Tres relé Tres relé Se apareció por mi ventana, la cogí con mucho amor Rezaba velo en la uraña, me sentí tu protector De la uraña, de la uraña, de la uraña, de la uraña Todos los días cuidaba de ella, promovigándole mi amor Cuando de pronto una mañana, alzando vuelos se marchó Se había dueño, se había dueño Y eso es sucia Para ti Oye, qué sabor ¿Cuánto sí? No, no es como rosa Cuando siempre pasa llora, cuando te acuerdes Para lo mañana, te creí buena Ahora te mando si me dejas con mi pena Cuando siempre pasa llora, cuando me acuerdes Para lo mañana, te creí buena Ahora te mando si me dejas con mi pena Ahora te mando si me dejas con mi pena Cuando siempre pasa llora, cuando me acuerdes Para lo mañana, te creí buena Ahora te mando si me dejas con mi pena Ahora te mando si me dejas con mi pena Cuando siempre pasa llora, cuando me acuerdes Para lo mañana, te creí buena Ahora te mando si me dejas con mi pena Ahora te mando si me dejas con mi pena ¡Gracias!